¡Saludos pequeños! Bienvenidos a un nuevo video de Cocinando con el Tío Beto. Hoy les traigo una receta que se las habíamos prometido desde el año pasado. Les habíamos dicho que les íbamos a hacer unas alitas, unas alitas crujientitas sabrosotas como para ver el Super Bowl, algún partido o estar viendo una película, esta receta queda muy cruji, muy rica, muy chavocha y es muy fácil y es prácticamente económica, no es tan cara y para los que son amantes de las alitas, de hecho me faltó mi salsa, no sé dónde la dejé, ahorita voy a buscar la otra salsa, porque obviamente la salsa búfalo no puede faltar, la salsa búfalo no la voy a preparar yo, esa yo ya la compré ya hecha, la pueden comprar, ustedes también ya hecha, hay una de la marca Hunts, creo que Hunts tiene una marca de búfalo que está muy buena, yo la compro a granel, también en cualquier mercadito, en cualquier tianguis puedes comprar esa salsita y sabe riquisísima y te puedes comprar 20 pesos, 10 pesos y si es un montón de salsa lo que te dan al momento de comprarla, así es que bienvenidos pequeños y les voy a dar los ingredientes que vamos a necesitar para esta cocción y la preparación obviamente de cada uno de ellos, aquí me falta algo importantísimo, déjenme ir por él, que lo tengo por acá en el bread free, aquí está, listo, me faltaba este ingrediente también que es esencial, ahora sí pequeños necesitan sal con ajo, sal con que es para darle saborcito, perejil, si pueden rallado, si no lo tienen así el perejil no hay problema, compren unos dos pesitos de perejil y ustedes lo pican también, necesitamos también paprika, esto es nada más que nada como para darle un colorcito rojo, no tiene mucho sabor la paprika, algunos dicen que pica, a mí la verdad no me pica, pero todo el mundo lo compra, vamos a necesitar un poquito de mejorana también, un poquito de mejorana, que este cuesta como 4 pesos o 5 pesos más o menos en las tiendas, vamos a necesitar un poquito de ajo molido también, un poquito de comino, comino y pimienta, pimienta negra molida, sal, yo tengo un chingo de sal, harina, harinita, vamos a necesitar, leshi, leshi también, vamos a necesitar, ahí está, ahí les di la marca, pero no, no ignorenla por favor, pero vamos a necesitar leshi, y con esto vamos a preparar nuestras chingosísimas, obviamente lo más importante, las pitch salitas, porque las vamos a necesitar también para preparar todo este desmadre, pero antes que nada, y antes que todo, vamos a preparar el menjurje, con la que vamos a marinar las alitas, las alitas podemos prepararlas de una vez, con todos estos ingredientes, hacerlas así, recuerden que tienen que lavar todo el pollo, antes de prepararlo, tienen que lavarlo muy, 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 muy bien, así es que yo ahorita voy a lavar el pollo, porque no lo lavé, este, ahorita vamos, ok, entonces, vamos con el paso de la preparación, después de que tienen bien lavaditos su pollito, en estas, mis piecitas de alitas de pollo, chabochichimas, aquí las tengo remojando, porque las lavé bien limpiecitas, lo que pueden hacer es lo siguiente, primero, antes que todo, bueno, obviamente después de lavar, déjenme poner alishi, acá, por un ladito, por un ladito, listo, ¡ah! ¡Se me cayó un ingrediente! ¡Ah! Ok, esto ya se los he enseñado, sí, apliqué todo esto, entonces, en un moldecito grande, en el que puedan caber las alitas, obviamente yo compré poquitas alitas, no son tantas, este es como un, este es como medio kilo, más o menos, y me salió como en, que, como en cincuenta y tantos pesos, cincuenta y siete, algo por estilo, entonces, las alitas son prácticamente muy económicas, entonces, estas alitas las puedes pasar a un poll, las acomodamos, ok, ahí están, están los chichichimas alitas, déjenme hacer un poquito más la cámara, ahí está, las ponemos aquí, esto ya lo tiramos, ya nos sirve, y estas podemos empezar a condimentarlas con salecita, con un sal, y le vamos revolviendo, ok, ya está, ya con sal, la sal también la pongo para atrás, y le ponemos también un poquito de pimienta, y le ponemos, pimientita, pimientita, está saliendo, pimienta, 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 la mejora no se la vamos a poner, nada más con sal y pimienta, aunque lo pongan así, Y obviamente lo revuelven bien para que agarren perfectamente todo Después de que hagamos esto Vamos a agarrar la leche Y aquí mismo le vamos a poner la leche Hasta que queden bañaditas y ahogadas O sea, ahí más o menos Y ahora sí, a este menjurje Bueno, a este ya una vez que lo hayas bañado con leche Le vamos a poner la paprika Le ponemos sal con ajo Le ponemos un poquito de perejil Les digo, si ustedes no encontraron perejil de este tipo Con que le pongan perejil normal con eso Como yo sí lo encontré, pues le voy a echar de este perejil Le ponemos un poquito de mejorana No se abre No se abre Esta con que agarren algo así y la vayan destrozando también para que se vaya haciendo más pequeña Le ponemos también Ahora le ponemos pimienta 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 también a esta parte Pimienta Y que más me falta Creo que, ah, el comino Echamos el comino Este está sellado como si no quisieran que lo apriera Le echan tantito a comino A comino le da muy rico saborcito también Y esto Ya lo revolvemos Entonces, esto lo vamos a dejar Como unos 15-20 minutos A que se marine A que agarre bien los juguitos y el sabor De la leche con toda la combinación de las diferentes hierbas que hemos puesto Para que se penetren bien en el pollito y queden sabrosísimos Este lo voy a separar Por acá Y me voy a lavar las manos porque ya las tengo todas sucias A ver Una vez preparado el menjurje Y dejándolo a que se estén marinando los pollitos Que esto lo puedes meter todavía al refis si tú quieres Durante los 15-20 minutos en lo que se va a marinar Por otro lado, vamos a hacer lo que es el rebozado O lo que va a hacer que queden cruji las alitas Para esto vamos a necesitar harina Yo aquí tengo harina ya abierta Pero prácticamente es la misma harina Es la misma marca Pero es la marca que ustedes quieran Y le echas la harina Aquí Perfectísimo, perfectísimo Necesito también una cucharita para revolver A la hora de revolver Este Esta es harina de trigo En harina de trigo normal O sea, eso es lo que vas a necesitar Cualquier harina de trigo Con eso vas a hacer el rebozado A este mismo rebozado le puedes poner tú Si quieres que queden aún más crujis Les puedes poner una maicenita Una bolsita de maicena chica Se la pones y la revuelves también Y entonces le da un sabor también diferente Pero si es opcional Ya si ustedes lo quieren hacer Pues pónganselo Si no, no hay problema con que no se lo pongan Nuevamente a esta, a esta harina La vamos a combinar Otra vez con paprika Tienen una paprika Le ponen otra vez sal con ajo Esto lo que hace La sal con ajo Lo que hace es darle el sabor al ajo No a la sal Predomina más el ajo que la sal Esto es lo que tiene este polvito Entonces por eso tienen que utilizarlo Otra vez le ponemos perejil Un poquito de perejil Un rastretito de perejil Para que agarre bien el saborcito Ahí está Y le ponemos otra vez Un poquito de comino Le ponemos Un poquito más de ajo Si quieren ponerle Ya le voy a poner más ajo Pero si quieren ponerle más ajo Ponganle Le ponemos otra vez Mejorana Igual agarran una pizquita De la pizquita Lo aplastan Para que se haga menos Ahí está Aquí ya lo quitamos Y obviamente La chingosísima pimienta Ya todo le da buen sabor Listo Listo Y esto Lo revolvemos Por eso tienes que ponerle Mucha cantidad Porque como es mucha harina Tienes que ponerle mucha cantidad Porque todo Todo agarre perfectamente El saborcito Si ven que le falta Un poquito más Pues obviamente Echenle más ingrediente Para que quede bien cubierto Y a la hora de rebozar Quede perfectísimo Ya ves un poquito Un poquito Un poquito más de pimiento A mí me gusta mucho el sabor de la pimenta En la comida Me fascina Está muy rica Y ahí está Listo Ya con esto Vamos a empezar a hacer Nuestras chingoncísimas Alitas Una vez Que Dejemos reposar El pollito En el menjurje Entonces vamos a empezar A hacerlas Yo voy a ir por mi sarténcito Y ahorita regreso Una vez que ya Tienen todo Este El polvito El menjurje Todo listo Bueno pues ponen un sartén En En este En estufa Le llenan moderadamente De aceite O sea Para que puedan Ahogarlas Y ir corteando Las salitas Y lo dejan que Empiece A calentarse Bien el aceite Tienen que esperar Que se caliente Bien 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 Para que al momento De meter las alitas Obviamente Estén empezando A freírse Un poquito más rápido Yo la verdad Tengo muchos problemas Cuando hago pollo Porque no le sé Calcular muy bien Cuando está hecho Así es que Más o menos Los dejo Hasta que Empiecen con un color Más oscuro Con el rebozado Ahí es cuando Sé más o menos Que ya están las alitas O Puedes también ponerlo De 10 a 15 minutos Quizás con ese tiempo Ya está Bien doradito Bueno no es cierto Menos De 5 a 10 minutos Más o menos En lo que En lo que el pollito Se empieza a cocinar Y a hacer bien La manera de saber Que ya está bien hervido El aceite Es Poniéndole quizás Tantito Tantito polvito De este Se lo pones encima Y de esa manera Vamos a saber Si empieza a burbujear Quiere decir Que ya está preparado Ya está listo Ya está lo suficientemente caliente Como para poder meter Las alitas Yo le voy a bajar El fuego Para que no se me le quemen Ahí está Y seguimos esperando A que esto hierva A que el aceite hierva Bien, 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 bien Para poder meter Las alitas Estas todavía las podemos Seguir meneando Seguir mezclando Y prepárense Porque van a ser manchaderas Se van a manchar Se van a ensuciar No le teman a la cocina No le teman a la cocina Un poquito Pero le falta Pero le falta Que duerme un poquito más Pero el siguiente paso Es esto Agarras tu pedacito De alita Lo metes A la harina Lo bañas Bien, bien, bien Que quede bien cubierto Todo Que no quede Ni un espacio Sin llenar Bien cubierto Y nuevamente Lo saques de aquí Lo vuelves a meter Al líquido Y otra vez Lo vuelves a meter Al polvo Lo viene haciendo A la harina Con toda la mezcla De hierbas Para que agarre El saborcito Bien, bien, bien Bañadito Tiene que quedar Bien, bien Bañadito Y una vez Que está listo Lo que hacemos Bien, bien, bien Lo que hacemos es Ponerlo En el sartén Para que empiece a freír Y ahí está Ya empieza a burbuquear Yo les recomiendo Que no pongan Más de tres piezas Si tienen un sartén chico Si tienen un sartén grande Pues se pueden meter Un poquito más Pero mientras menos piezas Le pongan Más rápido Se va a cocinar El pollo Y la piecita Que está adentro Del sartén Lo sacas Lo vuelves a meter acá Bien bañadito Y lo volvemos a poner Enharinado Bien enharinado Bien enharinado Bien super mega enharinado Chuchu 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 Y lo volvemos a sacar Este también Así es la manera En que hace También el El kenfuchi Y pon esto Que si es Yo tengo Mis chingoncísimas Prensitas Para ir volteando La pieza O Ir bañando Poco a poco La parte de arriba También Para que al momento De voltearla No se le caiga La harina Y no pierdas ¿Se fijan? Como va quedando crujito Ambas piezas La voltea La voltea Aquí mismo Voy a poner Otra pieza más Y alcanzamos a poner Una tercera pieza Arrasamos la pieza La harina La harina Bien bañadita La cubrimos La volvemos a meter Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y se fijan La mayoría de las personas Que hacen Empanizados Utilizan huevo Pero en esta ocasión No se necesita El huevo Para este tipo De 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 alitas No se necesita Que utilices Huevo Como para Hacerla crecer Más Esto es más harina Más enharinado Y el sabor De la harina Con todo Toda la mezcla Que hicimos De hierbas Queda muy sabroso Les digo Súper mega cruji Traten de regular La temperatura También Para que no se les queme Para que Se cosa muy bien Por dentro El Voy Espérenme Me da O la mano Que ya tengo Cochinero Ok Mientras mis alitas Se están cochinando Este Pues bueno Recuerden Recuerden que pueden Mandarme también Las fotografías Ustedes llegan a hacer Las recetas Mándenme las fotografías De como les ha quedado Ustedes Para Para ver si realmente Están siguiendo los pasos Y realmente lo están haciendo Si les está gustando Que les haga estos videos O no Esta receta Les digo Ya me la habían pedido El tío Critic Me había comprometido Hace tiempo A que Se las hicieran Para un Super Bowl Pero nunca las hicimos Ahora me acordé Y ahora se las atojaron Y entonces dije Pues voy a hacer Vamos a hacer Las chingotísimas alitas Para que la gente Las vaya probando Y ya esto También lo puedo Yo quería hacerles Uno con Con este Con como se llama Con polvo Que tenemos De taquis Pero Hice unos experimentos Y como que no me quedaron Entonces dije Mejor ni me meto Lo que puedes hacer Es si tienes Ese tipo de polvo O si tienes unos taquis Pues nada más Los destroces Se los pones encima A las alitas Y ya con eso Queda pues Pero miren Miren que bonito Va quedando Vamos a poner esta pieza Porque la vayan viendo Que se quita Que bonita Chévere Bien crujentita Voy a dejarlo Un poco más de tiempo ahí Que agarra Con un color así Más negrito Más oscuro Es como cuando Te vas a dar cuenta De que ya casi Va a estar Esta madre Para los amantes De las alitas Esta receta Sin duda Les va a quedar Perfecta Y esto Esto también Que estoy haciendo Este preparado Tanto este preparado Con la leche Y hierbas Como la harina Con las hierbas Lo puedes utilizar También como para Piletitos de pescado Pilete de pollo Pilete de res También puedes rebosarlo De esa manera Y la clave De que te quede Más crujiente Y que te quede Más crunchy Es hacer Ese doble Rebozado Pasarlo De la leche A la harina De la harina A la leche Y otra vez De la leche A la harina Y de esa manera Dos veces Ya se puede hacer Algo más crunchy Y quedan bien gorditas Salitas Bien gorditas Y bien crujientes Ok Yo ya saqué Dos de mis salitas Yo ya las saqué Ok Ya están Estoy poniendo Otras dos piecitas más Doble rebozado La clave está En el doble rebozado Muy bien Muy bien Bien manito Todo 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 Bien Bien puesta La harina La ponemos Otra Que necesita más Lo vamos a meter Vamos a rebozar Lo vamos a Con calidad Esta que está aquí Se les parece que ya está Recuerden Con cuidado Bañarlas también Por la parte de arriba Para que vaya agarrando Y se vaya quedando Pegada la harina No se les deshaga Esa es la clave Pues Ya la voy a sacar Porque también ya está Miren nomás Miren nomás Que belleza Que no se les antoja Es el Mejor porque Bien 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 crujiente Ahorita le vamos a dar La degustación Necesaria Yo voy a dejar Estos aquí Y voy a poner Una más Para que sean Tres en el plato Y se vayan haciendo De tres en tres Si ustedes tienen Un sartén más grande Pues obviamente Pueden poner De más Y más Y más Y más Yo decidí Agarrar este sartén Lo vamos a marinar Bien 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 Listo Y Listo Si ustedes tienen Una freidora También es mucho más Sencillo Que todo lo que estoy Haciendo Pues Nada más Lo meto en la freidora Y listo Me voy a lavar Las manos Porque Ha llegado la hora De la degustación Y bueno Así es como queda La mitad Conciente Chabrosa Muy rica Y Como les dije Yo compré Una salsita Búfalo Esto se la pueden Poner encima Para bañarle El búfalo O le pueden Ponerle barbecue O le pueden Poner la salsa De su gusto Pues Le pueden poner Y esto lo acompañas Con unas zanahorias Con un apio También que tengo Un dip Luego les voy a hacer El dip También para esas zanahorias Pero este Ya lo tengo Todo bañadito Bien bañadito Mmm Solas y la salsa Saben muy buenas Pero si le agregan La salsita Obviamente Es otro rollo Bien Bien crujientitos Por dentro Y por fuera Bien crujientes Y por dentro Mmm Chabrositas Y muy ricas Mmm 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 Lo mejor Para acompañar Lo mejor Para acompañar Tu película Este Es sin duda Unas alitas O algún partido Los que son pamboleros O los que les gusta El fútbol americano Cualquier otro partido O cualquier otro deporte Sin duda Deben de tener Unas alitas Preparadas Como una reunión O algo así Y les digo Les quedan Crujientes Sabrosas Riquísimas No es porque Las haya hecho Yo ¿Verdad? Espero que Quedan riquísimas Estas alitas Realmente Son la onda Y realmente Saben muy ricas ¿Eh? Entonces Con esto Terminamos este video Pequeños Muchas gracias Por haber visto Esta receta Más de las alitas Que ya les habíamos Comprometido Y que se las debía Ya está Ahora sí cumplido Este Esa promesa Tarde Pero llegó Así es que Pequeños Muchas gracias Por haberme visto No se nos olvide Suscribirse Dale like Dejame sus comentarios Activar la campanita Que es super mega importante Seguirme en Instagram Como Tío Beto Oficial Y recuerden Que ya se pueden hacer Chingoncísimos Miembros del canal Por tan solo 19 pesos O 49 pesos Con los diferentes beneficios Que hay para ti Nos vemos en otro video Pequeños Cocinen Porque la vida es muy rica Y más cuando estás comiendo Y más cuando cocinas Así es que Nos vemos Adiós Bye ¡Suscríbete un canal! ¡Suscríbete un canal! ¡Suscríbete un canal! Gracias por ver el video.